No se parió, no se. Nos vamos a Pinoza, Guadalajara, porque ahí un suceso ha conmocionado a todo el mundo. Conmoción, tras el hallazgo de cuatro cadáveres descuartizados. Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura. Una escena que no habíamos visto seguramente en ninguno de los que estábamos aquí nunca. Una familia brasileña había sido asesinada. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. Automáticamente me vino Patrick a la cabeza. La persona más cercana a Marcos. Si habían asesinado a toda la familia, entonces Patrick podía ser la próxima víctima. No entendía lo que acababa de ver, no me lo podía creer. ¿Tenéis todo y no vais a hacer nada? Alguien tiene que hacer algo y, visto lo visto, la única que lo va a hacer soy yo. Todo esto lo retransmitió en una conversación por WhatsApp. Una conversación que habrían mantenido la noche de los crímenes. No bastaba con matar. Sabía que hacer vídeos, fotos, burlarse. Todos lo compartieron. Ninguno lo denunció. Pudo él avisar a la policía para evitar la muerte de Marcos y no lo hizo. Nunca esperas que un hijo tenga amistades que puedan ser perjudiciales. No lo deseáis. Fui tonto, ingenuo, idiota. Él me mandó el mensaje y yo le respondí. No lo des 기�anjas, ¿vivo? No es lo que nos llamamos. No hay que recibirnos. Lo es tu acto. Gracias.